Los módulos del Instituto Nacional Electoral se encuentran a su máxima capacidad de atención. Este miércoles 31 de enero es el último día para que los ciudadanos tramiten por primera vez su credencial, realicen cambios de domicilio o soliciten una corrección. Para este miércoles, el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 12 de la noche, para que el mayor número de ciudadanos pueda hacer el trámite de su credencial para votar. En el módulo, ubicado en Paseo de la Reforma y de la calle Allende, registraban una asistencia mayor a la capacidad de atención. Por ese motivo, este miércoles se amplió el horario hasta la medianoche. Si a partir de esa hora y aún hay gente formada se les expidiera una ficha para que dentro de las próximas 72 horas acudan a terminar el trámite. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.